Se le trae avanzando acompañado de la banda de música que podemos escuchar y se le estará haciendo los honores respectivos en breve. Hay que mencionar que a la entrada se hizo el saludo al pabellón, el izamiento de la bandera y estaba colocada a media aspa en señal de duelo por la muerte de la capitana Nancy Flores Pauca, quien falleció como consecuencia del ataque narcoterrorista en el distrito de Chararte, en el Cusco. Sigue al féretro en estos momentos los familiares también de la capitana, el oficial de la policía, están ya en la mano derecha del presidente Ollanto Mala. Están acompañando, bueno, el féretro, que va avanzando hasta un espacio de las instalaciones de la división de la policía aérea. Se habían colocado ya flores, arreglos, fúnebres, para darle ahí una pequeña despedida a la capitana Nancy Flores Pauca. De aquí serán sus cuerpos, los restos serán trasladados hasta el velatorio del Hospital de la Policía Nacional, ubicado en la avenida Brasil. Ya está preparado todo el carruaje fúnebre, también ingresó ya hace varios minutos la camioneta, acompañada de numerosos arreglos florales. Recordemos que en el vuelo en el que han llegado los restos de la capitana Nancy Flores Pauca, también han llegado dos personas más heridas, que son el suboficial de tercera, José Cienes Velázquez y el suboficial de tercera, Alcides Abarca, Córdoba. No se ha indicado en qué circunstancias resultaron heridos, pero sin embargo van a ser internados en el hospital de policía por las heridas que presentan. Uno tiene la mejilla izquierda perforada por un impacto de bala, y el suboficial técnico de tercera, Alcides Abarca, Córdoba, presenta un traumatismo con lesión de hueso en la mano izquierda. Sigue avanzando el ceretro de la capitana Nancy Flores.